¡Aquí en el monasterio! Lo que más nos gusta es practicar las artes marciales. ¡Empezar! ¡Vamos, Night! ¡Magnífico! ¡Estamos contigo! ¡Enséñales lo que tienes! ¡Bien hecho, Night! ¡Tu desafío continúa fuera! ¡Bien hecho, Night! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a la auténtica prueba de fuerza. ¡Suscríbete! A continuación te enfrentarás a mis creaciones. ¡Suscríbete! 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 A continuación te enfrentarás a mis creaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Y tú eres el que ha salvado al mundo? Si apenas sabes dar un par de puñetazos. También puedes saltar. ¡Eh! Eres un buen guerrero, pero para ser un gran guerrero necesitas algo más. Esto es energía de reliquia. Es la misma fuerza que mantiene unido tu cuerpo. Ahora, ¡concéntrate y ataca! Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ah! El puñetazo fuerte puede incluso romper rocas. Úsalo con cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tenak, de todos los que se han enfrentado a nuestros guerreros, eres de lejos el más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Enséñales de qué estás hecho! ¡Suscríbete! ¡Prepárate para el desafío final! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete!